Han pasado cinco semanas de competencia y al parecer ya comenzaron los roces entre las participantes de Mexicana Universal. Siento que le falta algo para poder estar en el universo. Honestamente, yo no la veo ahí. De Puebla en su desempeño la siento muy confiada. Siento que es una niña que no ha tenido los modales correctos para dirigirse hacia nosotras y hacia el personal. Es un hijo que es, pero se nota que es lo que le falta. ¿Qué nos tienen que decir al respecto? Pues nada, lo que se ve no se juzga. Cuando alguien se mete conmigo no me dejo. Híjole, nada más estar en medio ya me dio miedo. Pero, ¿cómo comenzó este conflicto entre Puebla y Tabasco? Puebla las cayó de una manera que no se ve bien. O sea, una cosa es decir, podrían guardar un poquito de silencio a decir cállense. Y pues eso le molestó a Tabasco y le dijo a mí tú no me callas. Yo le dije que no me callara, sino que simplemente me hablara y que me dijera que le baje un poquito a mi tono de voz. Ante este suceso, Puebla nos comentó que sí ha sentido el rechazo de algunas chicas, pero no quiso dar más detalles. He sentido estas malas vibras, pues a lo mejor en detallitos, así como en palabras o en frases que me dicen a mí o en cosas que no me dicen a mí. Pero, digo, no es nada que me afecte y me entra por un lado y me sale por el otro. Yo le diría a Puebla que tome en cuenta la sentencia porque sí me es bonita.